11 de la mañana, 20 minutos, estamos en vivo a través de la televisión pública Foguina en RG al Día y te queremos contar algunas noticias, como por ejemplo que se hizo un concurso para determinar quién iba a ser el artista que iba a realizar una escultura para homenajear a la mujer en la ciudad de Río Grande. El concurso se llamó Una Mujer en Grande y ahí estamos viendo el boceto del ganador, que es nada más y nada menos que Jorge Bernar, un artista que es muy reconocido en la ciudad de Río Grande, pero también en toda la provincia de Tierra del Fuego. Realmente Jorge tiene una producción artística impresionante y también va a ser el encargado de concretar esta obra, porque su trabajo fue el premiado en este concurso que, como te decíamos, se llama Una Mujer en Grande. La obra va a estar emplazada en la calle Berta Weber, en cercanías al puente peatonal y dicen que podría llegar a concretarse la inauguración en marzo de 2019, seguramente para el Día Internacional de la Mujer, calculamos. Así que, bueno, de este concurso Jorge Bernar fue el ganador, así que desde acá nuestras felicitaciones para este artista tan querido, amigo de la casa, amigo de RG al Día. Vamos a hablar ahora de otro tema. Hace unos días atrás, en varias publicaciones, especialmente en el diario Clarín, salió una nota referida a un joven estudiante, de unos 24 años aproximadamente, que hablaba de que ganó un concurso para poder viajar a las Islas Malvinas. Estudia, entre otras cosas, Relaciones Internacionales y se especializa en temas justamente de política exterior. Y él decía que este concurso lo había ganado y que iba a poder tener esa oportunidad de charlar con los isleños. Y decían que este concurso, justamente organizado por el Reino Unido para llevar estudiantes a Malvinas, era el que le iba a posibilitar visitar las Islas Malvinas, o en este caso como eran, digamos, promocionadas como las Islas Fockeland. Bueno, desde la UBA, desde la Universidad de Buenos Aires, repudiaron este concurso organizado por el Reino Unido para llevar estudiantes a Malvinas. Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires confrontaron abiertamente con esta iniciativa de la Embajada del Reino Unido en la Argentina, referida a la cuestión Malvinas, para llevar estos estudiantes. Y esto fue ante el pedido del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, en el cual se solicitó a esta Casa de Altos Estudios que no promueva estos espacios tendientes a deslegitimar los argumentos argentinos de soberanía sobre las Islas Malvinas. Entonces la UBA sacó una resolución del Consejo Superior de la Universidad firmada por su rector Alberto Barbieri, la más importante Casa de Altos Estudios de nuestro país, repudiando esta competencia que organizó la Embajada Británica en Argentina, en conjunto con autoridades de la ocupación británica en las islas, tendientes a conocer supuestamente a los vecinos de las islas, llamándolas Foclan, en lugar de Malvinas. Bueno, y justamente después de que se conoció este repudio por parte de la UBA, también la gobernadora de la provincia agradeció públicamente, a través de un tuit, esta decisión del rectorado de la UBA de rechazar este tipo de concursos justamente. Así que ahí vamos a ver, este es el tuit de la gobernadora, donde agradece a la UBA por su firme y claro apoyo a nuestro territorio y nuestra soberanía, dice no nos dejemos engañar, no son nuestros vecinos de la Foclan, son las Malvinas. Las Malvinas, argentinas y foinas, lo que dijo la gobernadora Rosana Bertona respecto a este concurso, que bueno, la verdad que es absolutamente ilegítimo y lamentamos que se desconozca nuestra soberanía y sobre todo que quieran llevar estudiantes argentinos a visitar supuestamente a los vecinos de la Foclan, en realidad deslegitimando nuestro reclamo de soberanía sobre Malvinas. Así que bueno, esto es parte de las noticias entonces con las que te vas a encontrar hoy en los medios de comunicación. Perfecto, ahora vamos a hablar de deporte y atención, porque el día viernes por la noche, allí en la capital de Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia, se disputó la final del torneo provincial de básquet. Compartimos con ustedes ya las imágenes, este partido que tuvo lugar en el gimnasio municipal Hugo Favale, de allí, de la ciudad de Ushuaia, donde se enfrentaron dos grandes. Por un lado, el equipo de Ushuaia, Colegio del Sur A, y por el otro lado, el equipo de la ciudad de Río Grande, Chopin. Recordemos que es un partido, es el playoff, la distancia a tres partidos, Colegio del Sur A se llevó el primero, Chopin se llevó el segundo, todo se extendió a un tercer encuentro. ¿Y qué sucedió? Un partido realmente muy emotivo, muy vibrante para el infarto, Nati. ¿Sabés cómo finalizó el marcador luego de los primeros cuartos? Ahí nomás, ¿no? Ahí nomás. No, 67 a 67. Empataron en el marcador y por eso tuvieron la obligación de extender el partido a tiempo suplementario, a tiempo extra, donde finalmente el conjunto de la capital de Ushuaia, el conjunto de Colegio del Sur A se quedó con la victoria, también con un resultado muy, pero muy ajustado, 74 a 71. Un partido increíble, digno de una final del torneo provincial de básquet de aquí, de la provincia de Tierra del Fuego. Ahora compartimos con ustedes las palabras de los protagonistas de esa noche. La verdad que fue un partido rarísimo, muy cambiante, un gran equipo. La verdad que jugamos contra un gran equipo, y bueno, somos un equipo más grande, nos cuesta llevar los juegos, pero Iván Andrés jugó en la gamba igual que a mí. Pero la garra de todo hizo que podamos ganar este partido. Muy contentos, muy felices. Un laburo, empezamos a trabajar el 15 de enero, el 15 de febrero, y bueno, fue un logro. Yo me tenía fe. Como dijimos en el primer partido, dejámelo en mi equipo, Andrés. Sí, Andrés, dejámelo. Andrés vino, Andrés tiene un... Se desplazó el peroné. Tiene para 45 días de recuperación. No, siguió entrenando en una pierna, va a hacer pesa todos los días. Tiene un corazón, es el alma del equipo. La verdad que es un orgullo dirigir a un jugador de ese calibre. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy duro. Y basta de sufrir hasta el final. Ya nos pasó esto el año pasado, basta. Basta de suplementarios, basta de errores. No, no se nos podía escapar este año. Como lo decía recién también Andrés y Tucci, un partido raro. Sí, raro y de vuelta. Ellos, no te podés descansar con ellos. En ningún momento podemos descansar, por más que nos fuimos a 13. Ellos están, están, están. Y nosotros, que somos grandes, estamos acá en peor de gamba. Y bueno, no te perdonan. Seguió a lo festejo Martín. Justamente en estos dos jugadores fundamentales, ¿no? Y ha sido un partido emotivo que hemos compartido, Martín, una final más. Ahí veíamos los festejos por parte de todo el cuerpo técnico, por parte de todos los jugadores de colegio del Sur A, que se quedaron con el torneo provincial de básquet en esta edición 2018 en la primera división. Y bueno, escuchábamos la palabra del entrenador del equipo capitalino, Pablo Tucci, que bueno, remarcaba que fue un partido rarísimo, muy cambiante. Como decíamos, muy vibrante, muy emotivo, con un resultado muy, pero muy ajustado. También resaltando la actuación de Andrés Greco, que salió como uno de los jugadores más valiosos de este torneo 2018. Recordemos que en el segundo partido de esta final de básquet sufrió una lesión importante en su tobillo. Él no importa. Siguió entrenando, dejó todo por su equipo y también estuvo presente en esta final. Por el lado de Chopin, Emmanuel Namco salió como goleador del campeonato, pero bueno, finalmente el primer puesto se lo llevó Colegio del Sur A para la ciudad de Ushuaia. Ahora hablamos de los Juegos Nacionales Evita 2018, señoras y señores, porque sí, los chicos ya se encuentran en Mar del Plata. Los chicos ya se encuentran en Mar del Plata esperando a la expectativa de lo que va a ser el debut. El día de mañana, Nati, el día de mañana 23 de octubre a las 8 de la mañana comienza la competencia para todos los jóvenes. Más de 20.000 jóvenes de todo el país se encuentran allí en Mar del Plata representando cada uno a sus provincias. Tierra del Fuego llevó una delegación de más de 700 deportistas y bueno, van a estar desempeñándose en 31 disciplinas entre deportes convencionales y también adaptados, porque Deporte Adaptado también se va a estar llevando a cabo en esta edición de los Juegos Nacionales Evita. Hoy los chicos se están acomodando, están esperando que se realice el acto de iniciación, el acto de inauguración oficial y el día de mañana a las 8 de la mañana comienza la competencia y desde aquí le mandamos el mayor de los éxitos, toda la suerte para ellos. Así que bueno, esperemos que le vaya realmente muy, pero muy bien. Ahora Nati, corte. Hacemos una pausa chiquitita, chiquitita y ya volvamos con más Arrega del Día. No te vayas. No te vayas. No te vayas.